Muy bien. Este es un capítulo que es bastante extenso, como les decía ayer, en este capítulo en particular hablamos sobre principalmente lo que es la mecánica del vehículo, tenemos que conocer cuáles son sus principales partes, habla también sobre lo que es los elementos de seguridad activa y pasiva, y vamos a ver también sobre los elementos de la distancia de detención. Muy bien. Hoy día nos encontramos en la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Les recuerdo todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test, muchos, muchos test, ya que son las mismas preguntas que van a aparecer en su examen. Vayan leyendo el libro de manera pausada, siempre es bueno leer un capítulo al día y por supuesto participen de las clases. Sigan nuestros consejos, por supuesto sigan este método de estudio que sin duda va a ser sumamente efectivo para su estudio teórico. Muy bien. Comencemos entonces, sesión número 2, los principios de la conducción. Valeria, tienes una duda. Cuénteme Valeria. Escriba su pregunta por mientras. Muy bien. Como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Claramente aquí dice temario B. Y aquí buscamos, por supuesto, el capítulo que vamos a estudiar hoy día, que son los principios de la conducción. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Valeria Estefanía me pregunta, Cleber, buenas noches. Le quería consultar respecto al nuevo test que se implementará desde el próximo mes. Mira Valeria, justamente hoy día salió una noticia, yo creo que algunos de ustedes la vieron, salió también en las noticias durante el mediodía, que claramente se va a implementar un nuevo test. Alfa Killer, justo vamos a ver eso, pero tenemos que avanzar en el tema. Efectivamente va a haber una reestructuración ya en lo que es el tema del nuevo libro del conductor. La verdad es que, según lo que se mencionó en la noticia y la información que nos llegó a nosotros, la verdad es que las variaciones son bastante pocas, ¿ya? En este caso, lo que se dijo es que a fines de agosto se va a actualizar el libro del conductor. Pero lo que van a actualizar o van a agregar son algunas partes que tienen que ver con electromovilidad y quizás algunos ajustes, pero no va a ser mucho lo que van a ser. Con respecto a las preguntas, seguimos manteniendo la misma base de preguntas, son las mismas, y claramente que cuando aparezcan las nuevas preguntas, por supuesto que las vamos a tener disponibles en nuestra plataforma, ¿ok? Estos cambios se supone que van a ser a fines del mes de agosto. Muy bien, según la información que a nosotros nos llegó. Muy bien. Cecilia, buenas noches. Perfecto, muchas gracias, me dice Valencia. Muy bien, comencemos entonces. Luciano Brizzo, consulta el sacar licencia con 17 años, una vez cumplidos los 18, ¿tengo que renovar? No, no se hace renovación Luciano. Esto es automático, ¿ya? ¿A qué me refiero? En este caso, cuando tú saques la licencia con 17 años, te fiscaliza un carabinero, efectivamente lo primero que va a hacer, va a ser mirar tu acompañante. Pero si ve el carabinero que tienes 18, la verdad es que no va a mirar tu acompañante, ¿ok? O sea, es automático, no tienes que hacer ningún tipo de actualización. Muy bien. Mauricio, buenas tardes. Buenas noches, Mariana. Muy bien. Los principios de la conducción que vamos a aprender en este tema, vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos y los neumáticos y las luces. También vamos a tratar otros factores presentes en la conducción, como la distancia de tensión y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Acá tenemos, por supuesto, el profesor Julio también es un profesor que, en este caso, hace clases también por nuestra plataforma. Vamos a ver lo que nos dice acá el profesor Matías. El motor es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Vamos con la primera parte del vehículo, el motor. Muy bien. Andrés, antes de iniciar la lectura. Consulta, profesora, ¿se sigue poder estudiando con el algoritmo de la municipalidad? Sí, Andrés. Se sigue estudiando justamente con aquello. María, buenas noches, profe. Yo tengo exámenes el lunes por segunda vez. ¿Usted cree que esté preparada? Entré a la clase recién ayer. María, te sugiero que hagas muchos test, ¿ya? Muchos test. Ojalá llegues al 90% en tu plataforma. Céntrate, María, en lo que son los exámenes municipales. ¿Ya? Métete y haz mucho examen municipal. Lady Ortiz, ¿qué documentos debemos presentar a los extranjeros al momento de presentar el examen teórico? Igual que todas las personas, Lady, se deben presentar los mismos documentos, tanto los chilenos como extranjeros. Primero, el carnet de identidad al día. También debes tener tu certificado de estudios de tu país validado acá en Chile por el Ministerio de Educación. En el caso de los chilenos, obviamente no hay que validarlo. Pero en el caso tuyo, que eres extranjera, tienes que validar ese certificado. O en otro caso, puedes presentarte con el certificado para fines laborales. Ese también te sirve. El certificado de residencia también lo tiene que presentar Lady, igual que todas las personas. Y los anexos que le van a pasar en la municipalidad, que usted tiene que llenarlos, que tiene que ver sobre las enfermedades, si usted tiene o no tiene algún tipo de enfermedad. Muy bien, eso es. Muchas gracias, Sofía. Hoy tuve el examen teórico, reprobé por tonta. Tres de las preguntas que me equivoqué, las cambié respuesta al último momento por dudar. Estaban bien inicialmente. Sofía, fíjate que a nadie le ha resultado cambiar las preguntas al final. Eso de devolverse y cambiar las respuestas, la verdad es que a nadie le ha traído éxito. Así que le sugiero que no lo hagan. ¿Ok? Gracias, profe. Mauricio, yo llevo el 60% de los test. Ayer hice el premium. Hoy comencé a estudiar los cuatro temas. Súper. Los tengo al 100. Tengo en la prueba el 25. Estoy estudiando todos los días. Perfecto, Mauricio. Dale nomás. Céntrate. Si tienes la prueba el 25 será de julio. Bueno, tienes tiempo todavía. Pero claramente, cuando ya pasaste los temas, empieza a enfocarte en lo que son los test inteligentes y los test municipales. Muchas gracias, Lady. Andrea, hoy di mi examen por segunda vez. Aprobé. Bien, Andrea. Saqué 37 puntos. Muchas gracias por las clases de práctica test. Yo llevaba 62%. Mira qué bien, Andrea. Ojo, que el porcentaje de aprobación también es importante. No es lo mismo hacer, no sé, 150 test y aprobar 5 que hacer, en este caso, no sé, 50 test y tener los 50 aprobados. Ok, la idea es que el porcentaje de aprobación con el de los test realizados no sea tan distante. Ok, pero felicitaciones de igual manera, Andrea. Con el 90%, nosotros siempre decimos que van casi a la segura. En este caso, Andrea con su 62% pudo aprobar. Buenas noches, Paulín. Mauricio Pérez. Es mi duda. No sé si seguir practicando por temas o lo hacer de la municipalidad. Céntrate, Mauricio, ahora en los test inteligentes una semana y en la otra semana te centras en lo que son los test municipales o haces uno y uno. ¿Ok? Siempre eso, eso también es bueno. Un inteligente y un municipal desde ahora. Tengo 87%. ¿Me irá mal? No creo, Alfa Killer. Siga estudiando. Eso es lo importante. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de la parte más importante del vehículo, que es el motor. La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos está situada en la parte de atrás. Actualmente en automóviles de alta gama. El combustible, los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina, también llamada. Algunos para el trabajo funcionan con el petróleo como diésel, como buses, camiones y camionetas de forma excepcional. También existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Les recuerdo que la función principal del motor, atención con esto que es pregunta de examen, es transformar la energía. ¿Qué energía? La energía en este caso que viene del combustible, se transforma, que es energía mecánica, perdón, energía química, se transforma en energía mecánica para que pueda funcionar el vehículo. Muy bien, entonces la función principal es transformar la energía. Aquí tenemos, por supuesto, como les dije ayer, hay muchos videos disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan visualizar en algún momento de estudio personal. Muy bien, nos vamos al sistema de lubricación. Todos los motores se lubrican, en este caso a presión, con aceite para todas sus partes móviles. ¿Cuál es la función principal del aceite? La función principal es minimizar el desgaste y la fricción. En este caso que las piezas no se desgasten al momento de chocarse o friccionarse, en este caso, entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Usted puede medir, por supuesto, el nivel de aceite sacando esta varilla. Usted va a saber en la punta, en este caso, si claramente tiene el nivel de aceite adecuado y si tiene el color que corresponde. Si es un aceite negro, claramente ya no está en buen estado. Cuando en el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo correctamente lubricado, debe detener el motor y reparar la averilla. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Les recuerdo que cada cierto kilometraje nosotros tenemos que hacer el cambio de aceite. Y este kilometraje, quien me lo indica principalmente, por supuesto, el fabricante. Cuando usted compra el vehículo, en este caso, le tienen que indicar cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer este cambio. Como dice acá el profesor Matías, el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. Muy bien. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema eléctrico del automóvil. Buenas noches, Luis. Luis, profesora, empecé a estudiar desde el domingo. Tengo un 32%. En la página, mi examen es este viernes. Creo que usted estaré preparado de aquí al viernes. Todo depende de ti, Luis. Ya, ojalá trates de hacer mucho más test. Ese porcentaje es bastante bajo. ¿Ok? Mauricio Pérez. Yo llevo por acá 70%. Te recomiendo practicar al menos uno o dos test por tema. Y luego de municipalidad. Yo estoy estudiando. A ver, así ver los temas es súper bueno. Claramente que sí. Gracias, Mauricio. Andrea. Yo hice test inteligente, test municipal. Veía las clases de las 11 en la mañana. A las 9 de la noche. También vi los videos de YouTube de los profes de práctica test. Compré un cuestionario de 280 preguntas, al cual lo grabé en un audio. En mi celular, cuando salía a caminar, lo escuchaba. Espero les sirva mi experiencia de estudio. Gracias, Andrea. Les recuerdo que en nuestra página, también en practicates.cl, ustedes encuentran audiolibros y podcast. Que en este caso, ustedes se pueden poner los audífonos y perfectamente escuchar claramente la información. ¿Muy bien? Nos vamos al sistema eléctrico del automóvil. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son, primero, el alternador. Fíjese que el alternador es la parte más importante del sistema eléctrico. Es el encargado de producir la energía eléctrica y este entra en movimiento a través de la correa del motor. La energía producida, donde se almacena, finalmente se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Y en el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Acá el profesor Matías nos dice, si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Bueno, llegamos ahora al sistema de combustible. El sistema de combustible, atención que esto es pregunta de examen, se compone de tres partes. Primero, el estanque de combustible, que es donde se almacena claramente el combustible, ¿verdad? Los conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? Los autos modernos, generalmente casi todos los vehículos que hay ahora, cuentan con motores de inyección donde el combustible se ha eyectado directamente a la admisión para que el vehículo funcione. En este caso, los autos más antiguos, podríamos decir del año 90, hacia abajo quizás, funcionan con carburador. Ahí se mezclan con aire y combustible y después son aspirados por el motor. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta no abrir innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Mire, el llenar el estanque claramente es un muy buen consejo, ¿ok? Pero a veces, por temas económicos, sobre todo en los tiempos de ahora, no podemos andar, de repente no siempre podemos andar con el estanque lleno, ¿verdad? Pero siempre es recomendable por lo menos andar con medio estanque y nunca andar con el mínimo o con la reserva de combustible, ya que aquello tiene muchas partículas nocivas que pueden dañar el motor finalmente. Use el octanaje recomendado por el fabricante del vehículo, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Se dice que a mayor octanaje, claramente la benzina es más pura. Al cargar gasolina siempre recuerdo, detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular y no fumar mientras carga combustible. Las reiteradas, frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible claramente que, por ejemplo, cuando estamos en un taco. ¿Muy bien? Perfecto. Ricardo Cuellar. Profe, una consulta. Soy boliviano y tengo licencia de conducir de mi país. Yo podré convalidar, no recuerdo en este momento, Ricardo, si tu licencia se puede hacer canje. Coloca, esto lo puedes consultar en Chile Atiende, ¿ya? Hay un número, tú lo buscas en Google. En Chile Atiende tú puedes hacer la consulta si es que tu licencia se puede canjear o no. Mauricio, por experiencia fue lo que entregue, yo soy extranjera venezolana, me pidieron RUT definitivo, comprobante de estudio realizado en Chile. Exacto. Y un comprobante de pago con tu nombre. Sí. Sí. Pero no recuerdo si la licencia boliviana, en estos momentos no lo recuerdo. Ricardo, incluso creo que en la parte de práctica test, puedes poner en Google, práctica test, canje de licencia y te van a aparecer todos los países que tienen canje de licencia. Y eso se hace en Chile Atiende, ¿ok? Para que lo tenga claro. ¿Por qué no se puede hablar por celular al cargar benzina? Porque se dice que el celular, en este caso, hace algunos tipos de conexiones eléctricas, conexiones electromagnéticas, me dijeron la travesa, unas conexiones que pueden detonar algún tipo de chispa, que puede causar un accidente. Ese es el motivo. El sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, el cual circula por los canales en el bloque del motor y desde ahí pasa al radiador, ¿ok? Jamás hay que usar agua de la llave. Nunca, ¿ok? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración. Poco líquido en la correa de bomba de agua, mal cansado, puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, siempre debe detenerse y reparar las fallas, ya que claramente se pueden dañar muchas más partes del vehículo y, por supuesto, la reparación puede ser muy, muy costosa. ¿Muy bien? Perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de escape. Los gases, en este caso, que emanan del tubo de escape, tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación produce dolor de cabeza y vómitos, que son los primeros síntomas. Atención con esos síntomas, ya que en el examen aparecen varios síntomas más, como convulsiones, etcétera. ¿Muy bien? Pero en este caso son solamente dos los primeros síntomas. Los síntomas de intoxicación. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y también para el medio ambiente. Aquí, como nos dice el profesor Matías, los gases, en este caso, tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos al sistema de Embraer. Cleber me dice, profesora, ¿tiene que ser licencia que tiene que ser internacional para convalidar eso lo que sé? ¿Qué? Depende, Cleber. Algunos países tienen un trato internacional con nuestro país con el tema de las licencias. No todos los países, ¿ok? Entonces, hay algunas personas que pueden canjear su licencia extranjera acá en Chile y no realizar el curso, y no realizar todo el proceso de obtención de licencia. Pero hay algunos países que no tienen ese convenio. ¿Muy bien? Entonces, eso es lo que tenemos que confirmar. Vamos entonces con el sistema de Embraer. Al presionar el pedal de Embraer, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento, no se transmite la energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el Embraer soltando el pedal. Al conducir, atención, presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Entonces, el Embraer solamente se presiona cuando vamos a hacer un cambio de marcha o cuando vamos a frenar, pero no tenemos que conducir todo el rato con el Embraer presionado. Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Cuando usted pisa el Embraer, usted está realizando una acción que se llama desembragar. Al momento de desembragar, se separan los discos del sistema de Embraer y que me permite poder pasar los cambios o las marchas. En cambio, cuando yo suelto el pedal, realizo la acción contraria que se llama Embraer. En ese momento, se acopla todo el sistema con la marcha ya pasada o engranada y ahí, por supuesto, la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Y ahí es cuando, por supuesto, se conduce el vehículo a la marcha que nosotros indicamos. La caja de cambios, dice acá, su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Los vehículos con cajas de cambios automáticas siempre sabemos que no tienen el pedal de Embraer, ¿verdad? Perfecto. Llegamos ahora a la suspensión y amortiguación. Ok. John dice, he escuchado de muchos conductores que dicen que saben cuándo pasan los cambios por los sonidos. Eso no sería como forzar el motor. Lo que pasa, John, es que uno cada cierta revolución tiene que ir pasando los cambios. Pero cuando uno ya tiene más experiencia, uno va escuchando. Como se dice, uno escucha el vehículo. Uno va escuchando. No significa que uno fuerza el vehículo, sino que tú mismo vas escuchando el vehículo, vas escuchando el motor y sabes perfectamente cuándo pasan los cambios. Incluso lo haces de manera casi automática. Ok. Pero en este caso, claramente, cada cierta revolución tenemos que ir pasando o cambiando de marcha. Nos vamos a la suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades con la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Cuando hablamos de seguridad activa, atención que aquí vamos a definir lo que es seguridad activa. La seguridad activa son todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten conducir de manera segura en todo momento de la conducción. Por ejemplo, los frenos, los amortiguadores que absorben la energía del pavimento, podríamos decir. Los frenos, los amortiguadores, la palanca en este caso de cambios, las marchas, ¿ok? Todo eso es parte de la seguridad activa. Los neumáticos también son parte de la seguridad activa ya que todo eso me mantiene segura mientras yo voy conduciendo. En cambio, los elementos de seguridad pasiva son todos los elementos que me dan seguridad en caso de una emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, solamente actúan en caso de emergencia. Muy bien. Los elementos de seguridad activa también se les llaman elementos de seguridad primaria. Los elementos de seguridad pasiva también se les llama elementos de seguridad secundaria. Muy bien. Los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. Fíjese que el amortiguador tiene por función principal absorber la energía. ¿De qué? Absorber la energía del pavimento. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y paso por un hoyo que nunca vi, claramente el vehículo va a saltar pero uno va a volver a tener la estabilidad del vehículo. Eso lo hacen los amortiguadores. ¿Ok? Entonces absorben esta energía del pavimento. Entonces, si los amortiguadores están en malas condiciones ¿qué va a pasar? Primero, el automóvil va a tener poca estabilidad, no posee estabilidad principalmente en las curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de agua plana. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Los ABS lo vamos a ver cuando hablemos de los frenos. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente, es como una caja suelta, ¿verdad? Que se dañan las otras partes del vehículo. Menor confort en la conducción que puede provocar la fatiga del conductor. ¿Por qué? Porque un amortiguador en malas condiciones suena. suena bastante y uno se distrae también mientras va conduciendo. Muy bien. Perfecto. Llegamos ahora a los frenos. Las luces cuentan como seguridad activa. Sí. ¿Qué se requiere? ¿A qué se...? A ver, a ver, a ver un mensaje. A ver, que no se me pase por acá. ¿Qué se refiere en confort? María, se refiere cuando hablamos de confort en la conducción estamos hablando de seguridad y de comodidad en la conducción. A eso se refiere, de conducir de manera cómoda. ¿Ok? Los frenos, en este caso, su principal función es evitar siniestros. Reduce la velocidad del vehículo y lo detiene. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no cuenta con ABS. No todos los vehículos tienen ABS. El ABS también se les llama frenos antibloqueo. Por ejemplo, en una frenada intempestiva, si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ventaja que también disminuye a altas velocidades, pero si el vehículo no cuenta con ABS, por supuesto que la dirección se va a tornar más pesada y de alguna forma te va a costar controlar el vehículo y es muy probable que el vehículo comience a patinar por un pavimento. Muy bien, a eso se refiere con los ABS. Como ya sabemos, usted, los frenos tienen dos sistemas de frenos independientes. el primero de ellos es el que ustedes ya conocen que es el pedal de freno o también llamado freno de servicio que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. El freno de mano también es llamado el freno de estacionamiento, en este caso es mecánico y normalmente actúa sobre las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle en su vehículo lo siguiente, el nivel de líquido de los frenos comúnmente en base a las indicaciones del fabricante. Es un líquido que no se consume y si baja sus niveles por un desperfecto mecánico, esto último puede causar un siniestro. Hay un recipiente en este caso que tiene el líquido de frenos que no se consume, por lo tanto tiene por supuesto una medida y nosotros cada cierto tiempo tenemos que estar observando que claramente se encuentre la medida correcta. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga, que no tenga que extender toda mi pierna por supuesto para poder frenar correctamente. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado, que el pedal se sienta rígido y no elástico. En este caso el freno tiene que ser elástico, tiene que ser, no tiene que ser rígido. Las luces de freno tenemos que por supuesto ver que funcionen correctamente y que el freno de mano funcione correctamente y que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto regular puede hacer que el vehículo se desvíe también hacia un costado. ¿Qué bien? Y ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Profesora, ¿cómo puedo practicar en casa con los pedales? Estoy también en clases prácticas, mis pies lo siento pesado. Claramente uno puede practicar con un vehículo en este caso pasando por supuesto presionando embrague pasando cambios uno puede ir practicando con los pedales. Ahora si tú sientes que el freno está muy duro, está muy pesado y te cuesta frenar por supuesto es un tema mecánico que tienes que por supuesto resolver. ¿Ok? Porque el freno tiene que ser elástico. Los neumáticos en este caso son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por ello el agarre es fundamental pues se entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado agarre y direccionalidad. Atención que es pregunta de examen. Las funciones de los neumáticos son frenado agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento mojado aumentando el riesgo que pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revisa habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste. ¿Qué son los detectores de desgaste? Es una pequeña extensión del neumático en los surcos uno se puede fijar en los surcos que entre medio de los surcos va a haber como una pequeña extensión de goma podríamos llamarlo claro una pequeña extensión que te indica que te indica que el neumático por supuesto tiene el surco apropiado. Si ese montículo o esa ay esa extensión del neumático podríamos decir está muy alta y el neumático está muy liso claramente que el detector de desgaste te está avisando que hay que cambiar el neumático. ¿Ok? Tenemos que comprobar que la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6 de los distintos elementos que debe revisar el conductor los neumáticos son los primeros. Les recuerdo que hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro. Cuando usted en el examen le pongan la pregunta del neumático seguro siempre la profundidad de los surcos va a ser de 3 milímetros no de 1,6 si ya está en 1,6 hay que cambiar ¿Ok? Entonces para que quede claro esa pregunta de examen exacto Mauricio ¿Cada cuánto se dan vuelta a los neumáticos? No entiendo tu pregunta Lucia ¿No se dan vuelta o cada cuánto se cambian? Perfecto ¿Qué nos dice acá el profesor Matías? Dice cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento muy bien cambio cuando se cambian los neumáticos claramente Luciano claramente que el detector de desgaste te lo va a indicar ¿Ya? El detector de desgaste en este caso te va a decir si ya está en 1,6 ya hay que cambiarlo ¿Ok? Hay que cambiar hay por supuesto hay vehículos que se ocupan todos los días también tiene que ver con cuánto tú ocupas el vehículo tanto que tiene que ver cada cuánto tiempo se va a gastar tu neumático entonces también hay personas que que no que no ocupan tanto los vehículos diariamente ahí por supuesto que los neumáticos van a durar más ¿Ok? ¿Cómo era la pregunta de los neumáticos? No la entendí profe la pregunta de los neumáticos era en el examen a usted le van a preguntar sobre el neumático seguro ¿Ya? y siempre que aparezca la palabra neumático seguro siempre el neumático seguro va a tener una profundidad de los surcos de 3 milímetros no de 1,6 ¿Ok? Neumático seguro 3 milímetros ¿Bien? Disculpe el medidor de neumáticos ¿Dónde se compra? ¿Usted sabe? Mira los mismos neumáticos traen el detector de desgaste en el mismo neumático tú le puedes preguntar a cualquier mecánico a cualquier persona que sepa y te va a mostrar que en el mismo neumático aparece un detector de desgaste y si no por supuesto en todas las tiendas que venden elementos para vehículos también venden algunos elementos que también sirven para poder comprobar el desgaste de los neumáticos en cualquier lugar Autoplanet todos estos lugares donde venden por supuesto repuestos para vehículos claramente que los van a encontrar ¿Bien? Vámonos a las luces Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito atención con esto ¿Cuál es la doble función? Primero conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida y la segunda función es ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maneras ¿Cuáles son las luces que por norma legal deben tener todos los vehículos? Primero dos pocos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo dos luces intermitentes que pueden ser de color naranjo dos luces de estacionamiento de color naranjo neblineros que son opcionales En la parte trasera tenemos tres luces de freno que son de color rojo dos luces intermitentes que son de color naranjo dos luces de retroceso que son de color blanco una luz placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo ¿Muy bien? Estas son las luces que por normativa legal deben llevar nuestros vehículos Vámonos a los espejos Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo La mayoría de los espejos laterales son convexos por lo cual las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos ¿Qué quiere decir esto? Los espejos laterales son convexos por lo cual uno si los mira mientras va conduciendo no sabe si realmente está la distancia propiedad Entonces hay uno ¿Qué tiene que hacer? Asegurarse por el espejo retrovisor Entonces miro el retrovisor y ahí tú vas midiendo un poco la distancia El punto ciego es aquel punto en que los conductores no vemos al otro conductor que va al lado ¿Ok? Usted me dirá ¿Pero cómo no lo voy a ver? Por el espejo física hay un punto en que uno no lo ve y efectivamente imagínate estás haciendo una maniobra por ejemplo de necesitas cambiarte de pista porque necesitas adelantar Entonces en este caso comienzas a señalizar haces todo y de repente te tocan la bocina porque hay un auto al lado tuyo que tú nunca lo viste Ahora el libro del conductor también recomienda en un momento que cuando para si tengo que ejecutar una maniobra más bien compleja miro los espejos señalizo y me aseguro volteando la cabeza rápidamente y vuelvo ¿Ok? asegurándome que no haya nadie al lado mío ¿Ok? Así que rapidito es una maniobra que tenemos que hacer sumamente rápido Muy bien Aquí nos dice nos recuerda el profesor Matías la mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad Vamos ahora al siguiente tema de este de este capítulo del libro del conductor que habla sobre la energía y las leyes físicas Fíjese que la energía del movimiento se le llama fuerza de inercia La fuerza de inercia provoca que el vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta A través del volante usted puede controlar la dirección sin embargo a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía Siempre recuerda el conducir verificar con anticipación el estado del camino Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce Las hojas caídas los derrames de combustible pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea más resbaladizo Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva ¿Qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva En este caso si usted viene a exceso de velocidad y se encuentra con una curva y la curva es muy cerrada es muy probable que la curva te saque del camino ¿Ok? O esta fuerza centrífuga te saque del camino Entonces la fuerza centrífuga depende de dos factores de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva Eso es pregunta de examen Y ahí tenemos por supuesto un video explicativo Llegamos ahora a la distancia de detención John dice Acabo de ver en las noticias como hace una hora que se harán cambios en el libro del conductor ¿Alguno importante o con gran cambio que debamos saber? ¿O aún no se sabe que cambiará? John, mira yo hablé de esto al principio de la clase Parece que llegaste más tarde Aprovechando que John me hace nuevamente esta pregunta y hay gente que también está ingresando hace poquito a la clase ¿Ya? Tal como dijeron en la televisión vamos a volver a informar ¿Ya? Tal como dijeron en la televisión 15 minutos más tarde No hay problema John lo decimos de nuevo Tal como informaron en la televisión efectivamente van a haber algunos cambios los cambios más importantes hablan de que va a haber una modificación en algunos capítulos del libro del conductor pero esto va a ser a fines de agosto ¿Ok? A fines de agosto lo que quiere decir pero los cambios que van a realizar no son cambios tan profundos solamente van a agregar ciertos temas por ejemplo el tema de la electromovilidad va a ser un poco más amplia y van a ajustar algunos temas pero el cambio no va a ser muy profundo no va a ser que van a cambiar todo el libro no Segundo dijeron que van a hacer algunos van a agregar algunas preguntas de examen nosotros en práctica tenemos una base de preguntas de más de mil preguntas disponibles para nuestros usuarios cuando aparezcan estas preguntas claramente que lo vamos a tener en nuestra plataforma pero como les dije todo esto todos estos cambios se van a empezar a generar a fines de agosto entonces cuando estos cambios aparezcan claramente que ustedes van a estar informados si es que continúan con nosotros en nuestra plataforma hasta ahora que dan el examen prontamente no hay ningún cambio que les vaya a afectar ok porque el plazo para esto es a fines de agosto muy bien perfecto eh electromovilidad la electromovilidad son los autos eléctricos Mariela ya a eso se refiere entonces el libro del conductor en este caso quiere agregar un poco más de electromovilidad porque hay hartos autos ahora que son eléctricos ok a eso se refiere Mariela profe como era la que vi dice de julio entonces eso no es correcto no a agosto nos dijeron nos llegó la información a nosotros ok mira lo mejor va a aparecer un poco antes pero apenas aparezca nosotros vamos a hacer los cambios y vamos a informar pero mira de aquí no creo que aparezca en durante julio algo más ya dale fines de julio a mediados de agosto pero apenas aparezca esta información nosotros vamos a generar los cambios y vamos a informar por supuesto a todos nuestros usuarios así que por eso no se preocupen nosotros siempre estamos súper actualizados en nuestro material así que cuando hayan cambios generalmente hacemos hacemos la modificación de inmediato tengo el probable 25 y estoy estudiando no vaya a cambiar todo no Mauricio no creo que esa fecha cambie pero en el caso que llegase a cambiar claramente les vamos a informar ¿ok? a nosotros nos llegó la información que esto va a ser en agosto que el libro del conductor recién se va a actualizar en agosto así que esperemos que se esperemos que se mantenga esa fecha ¿ok? y cualquier cosa por supuesto como ya les dije vamos a estar informados la distancia de tensión la distancia de tensión es la suma de la distancia de reacción más la distancia de freno siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente aquí dice distancia de reacción corresponde a la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno por ejemplo si yo veo que el semáforo se va a poner en rojo y yo presiono el freno ese segundo porque es una reacción de un segundo ese momento en que yo pongo el pie en el freno se llama distancia de reacción ¿de qué depende muchas veces la distancia de reacción? depende de la edad se dice que a la gente más adulta les cuesta reaccionar más fatiga y somnoliencia consumo de alcohol y drogas las personas que están bajos estos estados claramente les cuesta más reaccionar algunos medicamentos claramente temperatura al interior del vehículo distracciones celular tabaco o GPS la distancia de frenado ¿a qué corresponde? es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que el vehículo se incine por completo ¿de qué depende? depende de lo siguiente de la velocidad a la cual circula no es lo mismo frenar a 50 kilómetros por hora que frenar a 150 kilómetros por hora claramente ¿verdad? la masa del vehículo la carga y su colocación fíjese lo que le cuesta frenar un vehículo pesado un camión ¿verdad? estado del vehículo que esté en buenas condiciones condiciones de la vía condiciones meteorológicas no es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento con hielo por ejemplo en un pavimento con hielo se dice que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal ¿muy bien? entonces ¿cómo se hace este cálculo? vamos a mencionar un ejemplo sacamos la proyección y les voy a mostrar el ejemplo en el examen las preguntas se presentan de esta manera un vehículo viaja a 60 km por hora ¿cuál es su distancia de detención? este cálculo se realiza de la siguiente manera la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5 ¿de dónde salió este 3 y este 5? solamente es una fórmula es una fórmula estandarizada para sacar este cálculo entonces siempre va a ser por 3 y por 5 ¿ok? la distancia entonces yo me dicen que el vehículo va a 60 km por hora tomo el número como este número tiene un 0 yo le voy a sacar el 0 y me voy a quedar solamente con el 6 y voy a multiplicar distancia de reacción 6 por 3 me da 18 luego la distancia de frenado que se multiplica por 5 tomo el 6 le saco el 0 ¿por qué se le saca? porque así es la fórmula tan simple como eso no se compliquen más que eso 6 por 5 me da 30 luego sumo 18 más 30 48 metros aproximadamente les recuerdo que esta es una fórmula aproximada no es exacta ¿ok? en este caso yo podría aproximar el número de los kilómetros por ejemplo si me dice el vehículo va a 52 km por hora ¿qué tengo que hacer? ahí lo puedo aproximar lo aproximo a 50 y hago el cálculo con el número 5 ¿ok? se puede aproximar porque es una fórmula aproximada ¿ok? entonces puede ser que en el examen no aparezca el número 48 que me dio en este ejercicio me puede aparecer letra A 50 letra B 110 letra C no sé 200 pero no aparece 48 ¿qué tengo que hacer? usted tiene que marcar el número que más se acerque al cálculo que usted sacó si la letra A me dice que es 50 usted marca el 50 porque los otros números ni se acercan al número 48 muy bien tan simple como eso así que no se compliquen más con el cálculo Julián esa imagen se Julián esa imagen se encuentra en la página no esa imagen es mía Julián si quiere sacarle un pantallazo la puedo volver a proyectar si quieren sacarle una foto a modo de ejemplo no hay problema pueden volver ahí la proyecté nuevamente si quieren sacarle una foto para tener un ejemplo ok perfecto ahí está el ejemplo si quieren sacarle una foto para que puedan después por supuesto para que no se les vaya a olvidar cómo es el cálculo muy bien perfecto vamos entonces a ver alguien me pregunta si la distancia de tensión vale doble puntaje no el cálculo de la distancia de tensión a ver atención que aquí en la misma página van a encontrar más ejemplos y acá van a encontrar por supuesto un video explicativo justamente con acá y yo creo que me está haciendo algunas preguntas con el aumento de la distancia de reacción aquí por supuesto aparece en este video para que lo puedan revisar en algún momento de estudio personal muy bien con respecto a las preguntas que valen doble puntaje y la distancia de tensión no vale doble puntaje las que valen doble puntaje son alcohol y drogas en la conducción velocidad y sistema de retención infantil esos son los tres temas que valen doble puntaje ¿está bien? ¿es la misma de la detención total o no? no Sergio la distancia de frenado no es lo mismo que la distancia de detención total la distancia de reacción más la distancia de frenado se suman y esta suma me da la distancia de detención total ¿muy bien? no es lo mismo distancia de reacción distancia recuerden distancia de reacción por tres distancia de frenado por cinco el resultado se suma y me va y me da la distancia de detención las que valen doble puntaje son alcohol y drogas en la conducción velocidad y sistema de retención infantil perfecto muy bien los elementos de seguridad pasiva recuerden que corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias en un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa como los frenos y los neumáticos algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los airbags y los apoyacabezas vamos a ver el primero el cinturón de seguridad toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4 un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7 utiliza el cinturón de seguridad este disminuye las muertes en siniestros de tránsito y además proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio el pasajero que se ve impulsado hacia adelante del asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo sino que también lesiona al conductor o a quien viaje en el asiento delantero recuerde usar el cinturón de forma correcta y cumplirá con su función al 100% la banda toráxica como se ocupa correctamente cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera la banda abdominal entre los dos puntos fijos inferiores de fijación una vez abrochado debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo muy bien importante atención con esto cuando sufre un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad ya que ya cumplieron su función muy bien ahí tenemos por supuesto un video explicativo y nos vamos ahora al airbag el airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte tarda milisegundos en inflarse y desinflarse reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales principalmente y atención no son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad al producirse un siniestro la bolsa se activa a 300 kilómetros por hora si no lleva cinturón de seguridad el airbag se activa puede provocar daños muy graves los airbags en este caso disminuyen la probabilidad de muerte se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales atención con ese 20% que es pregunta de examen después de un siniestro claramente igual que el cinturón de seguridad se debe reemplazar el airbag nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto al encender la luz del airbag en el tablero revise el sistema recuerde que hay diferentes tipos de airbag en este caso usted tiene que conocerlos e informarse los que tiene su vehículo si es que los tiene recuerde que no todos los vehículos tienen airbag por último los apoyacabezas su función principal es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás la regulación debe estar regulado tanto los asientos delanteros como traseros y por supuesto regulado a cada persona por supuesto a cada tamaño de la persona ¿cuál es la posición menos efectiva? es por supuesto en la parte más baja podríamos decir la zona cervical la altura del apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y siempre a la altura de los ojos y la distancia respecto de la cabeza debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros a eso se refiere con el apoyo del apoyacabezas ¿muy bien? perfecto Samuel me dice si el auto es cabina única cabina única o cabina simple ¿ok? lo que es cabina simple en este caso es cuando solamente va el conductor y un pasajero en el caso que vaya un pasajero que tengas un solo asiento y tienes que poner la silla tienes que desactivar el airbag de copiloto si o si hay que desactivarlo Mauricio Pérez dice profe estuve leyendo la publicación que dice que en agosto van a publicar el nuevo libro eso quiere decir que desde esa fecha cambia las preguntas porque si no como las personas van a dar la prueba si sabrán estudiar es correcto claramente que sí pues Mauricio ¿ok? entonces si en agosto se publica el nuevo libro desde agosto o ya sea en septiembre aparecerían estas nuevas preguntas ¿ok? esa fecha cambia las preguntas porque si no como las personas que van a dar las pruebas sabrán que estudiar la prueba sabrán que estudiar es correcto Mauricio estudia lo que estás estudiando hasta ahora ya si tienes que dar el examen en julio no va a cambiar nada esto va a comenzar a cambiar recién en septiembre y los cambios que se hagan van a ser no van a ser tan grandes así que tranquilo por ese lado muy bien hemos llegado al final de este capítulo acá tenemos al final un video explicativo en este caso del profesor Moisés que en este caso es uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test y por supuesto el test de la unidad vamos entonces a hacer algunas preguntas del libro del conductor o de este capítulo en realidad vamos a hacer algunas preguntas ustedes me responden en el chat la respuesta que es correcta vamos a ver la primera señal de intoxicación con óxido de carbono es a vómito y dolor de cabeza mareos y vómitos c fuerte dolor de cabeza marque su respuesta muy bien ustedes me dicen vómito y dolor de cabeza y eso es correcto muy bien también me dicen existen protecciones activas y pasivas identifique la protección activa o protecciones activa a frenos b cinturón de seguridad c para choques recuerden la seguridad activa tiene que ver con todos aquellos elementos que me protegen mientras voy conduciendo por lo tanto los frenos son uno de ellos frenos parte de la seguridad activa usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca cuál es la distancia aproximada de tensión total distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora haga el cálculo haga el cálculo a 50 metros y no nos da 50 no nos da ninguna alternativa nos da 56 por lo tanto el número que más se aproxima al resultado que nos dio es la letra a que son 50 metros recuerden que es un cálculo aproximado la principal función del aceite es la D A aumentar la fricción B refrigerar C reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles D ninguna de las mencionadas perfecto ustedes me dicen que es la letra C reducir la fricción y evitar desgaste de las partes móviles y eso es correcto última pregunta de hoy en un vehículo ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones de cuello en una colisión? A una columna de dirección colapsable B los frenos ABS C un asiento con apoyo a cabeza ajustado de forma apropiada D un asiento dotado de airbag o bolsa de aire muy bien claramente esta está fácil un asiento dotado de airbag polla cabeza claramente se me pasó claramente la polla cabezas es el encargado en este caso de evitar una colisión de cuello muy bien claramente perfecto perfecto letra C por supuesto que estaban todos en lo correcto muy bien hemos llegado ya al final de este capítulo un capítulo bastante extenso con muchísima información así que yo siempre recomiendo los capítulos que son largos es muy importante darle un nuevo repaso y hacer mucho test de este capítulo ok hagan muchos test yo siempre les voy a ir diciendo cuáles son los capítulos más largos este es uno de ellos que tiene mucha información así que como como siempre en este caso traten en lo posible de ir estudiando principalmente el de normas de circulación también es muy largo así que yo les voy a ir avisando cuáles son aquellos que son que hay que darle un poquito más de estudio ok recuerden que los videos de apoyo que están en la página son de muchísima ayuda así que aprovechen de verlos muy bien ha sido un placer que estén súper súper bien nos volvemos a encontrar nuevamente mañana a las 21 horas ok que estén bien que mañana tengan un excelente día chao chao nos vemos